Explicación misterios de la brea, en este vídeo vamos a explicar por qué Eve tras cambiar el pasado y volver a su presente, no había dos Eve, sino que simplemente había una. Bueno, pongámonos antes en contexto, en el capítulo 13 de la segunda temporada, las visiones de Gavin se cumplían, pero por proteger a su mujer, él terminó siendo atacado por el cómodo gigante y se clavó una barra afilada en el estómago, provocando así su triste muerte. Pero bueno, aquí tenemos a Eve, que quiso arreglar este accidente viajando en el tiempo a través del portal 4 horas antes. Como ya expliqué en este otro vídeo, que lo tenéis por aquí arriba, el funcionamiento de los viajes en el tiempo de la brea a través de estos portales, parecen funcionar mediante un sistema de ramificado, donde una vez que viajas, creas en ese instante una nueva línea temporal ramificada de la anterior. Cuando Eve y Eve viajan 4 horas antes, están en una línea temporal, donde hay dos Eve y hay dos Eve, pero en el momento en el que Eve deja la nota y se vuelve a su presente, ni su presente es su presente, ni la nueva línea temporal que creó es su nuevo presente. Al volver a su presente, creó una segunda línea temporal de su propio presente, pero con las consecuencias de haberle dejado la nota a Gavin, que es la de salvarle la vida. Y de ahí, a que en la segunda línea temporal que crea, solo haya una Eve, porque en su presente inicial no había ninguna, porque ella se fue por el portal. Entonces, aquí tenemos, que sería la primera, el presente. Aquí tenemos el presente. Presente. Y aquí tenemos la línea temporal en la que Gavin muere. Aquí Gavin muere. En esta línea temporal, Gavin muere. Aquí vemos como Gavin muere. ¿Qué ocurre? Que para que Gavin no muera, Eve decide viajar por el portal 4 horas antes. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a crear una línea temporal ramificada de esta, de la que acabamos de ver. Pero eso no va a hacer que esta línea temporal cambie. Esta línea temporal ya ha pasado. Y lo que aquí pasa, pasa. Aquí Gavin muere y murió. No hay más. Pero ahora lo que Eve va a hacer, va a ser irse 4 horas antes y ahí va a crear una línea temporal nueva. Una línea temporal nueva que significa que vas a cambiar algo para que haya un nuevo transcurso de la historia. En este caso, aquí, Eve viaja. Eve viaja 4 horas antes. Aquí Eve va a viajar 4 horas antes. Aquí vamos a tener de momento 2 Eve. Vamos a tener la Eve que está con Gavin y vamos a tener la Eve viajera, la que ha viajado a través del tiempo. Entonces, este va a ser Eve la que viaja. Aquí tenemos a 2 Eve. Aquí Eve hace lo del temita de la nota para poder avisar a Gavin de que hay un monstruo. Hay que tener cuidado porque te va a dar un empujón, te va a dejar ahí estrellado en un palo y te va a reventar. Y una vez que aquí Eve informa del lío, simplemente se quedan una Eve y un Gavin. Ambos se salvan, son felices. Lo mismo hasta que incluso llegan hasta su casa porque viajan al portal. Aquí incluso, yo que sé, James no traiciona a nadie y ayuda a que se vayan todos a casa. No se sabe porque ya esta línea temporal no te la cuentan. Aquí no sabemos absolutamente nada de lo que pasa con Eve y Gavin. Esta línea temporal es una ramificada de la que conocíamos. Entonces, cuando aquí Eve deja la nota y cree salvar a Gavin, ¿qué es lo que hace? Pues dice, ala, me vuelvo, clink, clink, a mi presente. Coge de nuevo un portalcito, se mete en el portal y vuelve al presente. Entonces aquí simplemente, como os he comentado, se quedaría una Eve y un Gavin, sin más. Eve, la viajera, vuelve a su presente, pero ¿cuál es el problema de esto? Que la gente se piensa que Eve vuelve al presente que dejó. Esa línea temporal, como os comentaba antes, ¡ya pasó! ¡Ya pasó! Gavin murió en esa línea temporal. No puede volver a una línea temporal que ya ha pasado. Una vez que tú viajas al portal, ramifica en líneas temporales. Entonces, cuando Eve vuelve a su presente, ¿qué ocurre? Que este no es el presente, porque Gavin debería de seguir muerto. Eve vuelve, Gavin vive, pero no hay dos Eve, solo hay una Eve. ¿Cómo es eso posible? Pues por el simple hecho de que Gavin, Eve, cuando viaja de nuevo a su presente, no viaja a esta línea temporal, sino que viaja a otra línea temporal. Viaja aquí, una línea temporal que está relacionada con el presente que dejó. Es como una línea temporal fusionada entre la del presente y la que ha cambiado. ¿Por qué? Porque en esta vemos como al final de todo, Gavin vive y solo tenemos una Eve. ¿Por qué tenemos aquí una Eve? Pues porque, como os comento, en este presente, en esta línea temporal que ya pasó, Gavin muere y no está Eve. No hay ninguna Eve. Hay cero Eve. Hay cero. No hay ninguna. Porque en este presente, Eve se fue. Porque se ha metido por un portal y se fue. ¿Qué ocurre? Que aquí no tenemos ninguna Eve. Entonces, cuando Eve vuelve al presente suyo, no es su presente, sino es un presente modificado, ramificado, fusionado. Aquí vemos con la nueva línea temporal en la que Eve ha cambiado todo. Entonces, claro, por eso aquí estamos viendo que simplemente tenemos a un Gavin vivo porque ha funcionado la nota, pero sin ninguna Eve. Porque Eve no es el presente que ella dejó ni el presente que ha cambiado, sino una línea temporal fusionada con ese presente que dejó y el que ha cambiado. Y respecto a Ty, Levi, de eso hay menos dudas. Es decir, en todas las líneas temporales son atacados por Jane. Y aquí hay dos posibles soluciones. O mueren o son salvados por Eve. Por lo que al final, sea como fuere, cuando regresan con Eve, en el presente solo hay un Ty y hay un Levi. Si ahora es la tercera temporada, nos lo quieren complicar y que aparezcan dos de cada uno y tal, ya no se caran. Pero la explicación más sencilla es esa. Y bueno, como dije en el vídeo que os comenté anteriormente, esta explicación no es oficial, ya que el creador de la serie dice que no se va a meter en esas historias de tener que explicar esos misterios de los viajes en el tiempo, ya que según él, no es lo que pretenden. Por lo que si él no lo explica, lo explico yo. Y sinceramente, esto es lo que más me cuadra y más sentido tiene. Dejadme en los comentarios cuál es la explicación que le disteis vosotros al por qué solo había una Eve al regresar de su viaje, que estaré deseando leerla y nosotros nos veremos en el próximo vídeo de La Vería. Hasta luego.